¡Ja! Debo decir, luces igual que mí, excepto... que tú eres un poco más irritable que el vecino amigable. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por décadas he deseado poder cerrarte esa bocota tuya! ¡Finalmente esa oportunidad está en mi alcance! ¡Al fin! ¡Voy a aplastarte de una vez por todas! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! Ahora, pequeña heranita, vas a morir... ¡Ahora ponte a pensar! ¡Mejor estuvieras si te pusieras a realizar un gran acto en Las Vegas! ¡Maldito! ¡Tu balbuceo sin fin, hombre araña! ¡Hablando de balbuceo! ¡Oigámoslo! ¿Quién está detrás de todo esto? ¡Jamás te lo diré! ¡Misterio tal vez esté derrotado! ¡Pero la invasión simbiótica ya no puede detenerse! ¿Invasión simbiótica? ¿Hay más de ellos? ¿Eres tonto? Habrá más de los que te imaginas. La niebla que cubre la ciudad está preparada a todos en Nueva York para la simbiosis. ¡Tú eres el tonto misterio! ¿De dónde provienen? Entonces ve bajo el agua, imbécil. Almacén 65. Un pasadizo secreto. Si tan solo pudiera verlos destruirte. ¿Quién sea mi jefe? ¡Está mal de la cabeza! ¿Quién puede controlar a los simbiontes? Corrección. Ninguna persona hasta ahora vuelva a llamar al imbécil, ¿ok? ¡Eso no es un juego misterio! Los simbióticos destruirán todo lo que se atraviese en su camino a menos que los detenga.